Los amigos de Locos por el Claudio, vean que excelente trabajo se aventaron en este Volkswagen 1993 que lo apodraron el bochorno, ahí está su nombre en las tapas traseras, ahí en los laterales vemos un amplificador banda, epicenter de audio control y este amplificador banda 5000.1 es el que alimenta este hermoso subwoofer Digital Designs en 15 pulgadas de la serie Z me parece que ha de manejar unos 5000 watts de potencia RMS este subwoofer con su imán de neodimio y lo instalaron de esta manera para lucirlo de manera espectacular no tenemos el dato preciso pero al parecer está entonado en unos 38 Hz ahí se alcanza a ver que tiene material insonorizante vean que excelente trabajo, de verdad luce hermoso su caja acústica con dos puertos de ventilación y ese subwoofer 15 pulgadas aquí también le hicieron trabajo en las puertas con unos medios también Digital Designs, con tweeters, aquí está el trabajo también de kick panels vean que buen trabajo de instalación, fabricación se aventaron aquí en este Volkswagen de hecho el propietario también le metió ya unos asientos de Porsche las tapas de las puertas también ahí con unos pequeños acrílicos con el nombre de Porsche el motor todavía es original pero también ya le metió un rines de Porsche y este es el bochorno de aquí en el estado de Querétaro lo estamos grabando en el segundo Bikini Fest realizado en Tequisquiapan y ahora si amigos pues los vamos a dejar con un demo de este sistema de sonido cuenta con dos baterías, la de arranque y una de respaldo la de respaldo es AGM y los dejamos con el video del demo esperamos sus comentarios a ver que les parece este sistema de sonido ustedes que le cambiarían o que le pondrían hermoso escarabajo este bochorno que nos encontramos en Querétaro a la ligatación enלать un calificio elmassión de los caríacos aquí que nos dieda yo que nos aprendí a prender yo ¡Suscríbete!